La Universidad Huracán Recinto Las Minas viene acompañando los procesos de producción con la extensión social y la investigación desde su modelo pedagógico que involucra el saber ancestral en sus procesos. Desde la Universidad Huracán hemos venido acompañando al sistema de producción y comercio en el municipio de Ciuna a través de la función nuestra como universidad, docencia, investigación e extensión. En este congreso hemos colaborado en su organización garantizando también una ponencia que va a estar a cargo del maestro Joel Montenegro sobre el tema del emprendimiento y la innovación y cómo se ha venido dando el proceso de agregación de valor de cacao en el municipio de Ciuna. También tenemos a nuestros estudiantes de ingeniería agroforestal y estudiantes de la carrera de administración de empresa y contabilidad que han venido trabajando a través de las asignaturas de emprendimiento e innovación algunos procesos de agregación de valor en cacao. Tenemos conferencias virtuales con especialistas de la Universidad de Hunan Managua y la Universidad de Ingeniería, la UNI y también el acompañamiento de la Universidad Huracán aquí en el Triángulo Minero. Hablar de cacao es hablar de producción, es hablar de economía, es hablar de mejora. Hoy en día en el campo los productores se inclinan por lo que es la producción del cacao porque podemos ver que el cacao lo utilizamos para todo. Y en Nicaragua ya hemos tenido, nos decía la compañera Claudia que el cacao del Triángulo Minero es uno de los mejores cacaos a nivel de todo Nicaragua. Desde Huracán se viene desarrollando la articulación con las diferentes instituciones del territorio que permitan avanzar en sus procesos de formación al talento humano del Caribe nicaragüense. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.